Bueno, muy buenos días a todas y a todos, muchas gracias por acudir a nuestra invitación. Hemos compartido prácticamente un año de labores en esta legislatura, 2015-2018, y quisiéramos no pasar por alto la circunstancia de haberse incumplido el artículo 124 de la Constitución, puesto que este periodo legislativo no pudo dar inicio el 1 de mayo, sino hasta el 14, debido a la intervención de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que mandó a recontar los votos de San Salvador. Y como pudimos ver, sus resultados fueron confirmados, como el Tribunal Supremo Electoral lo había establecido. En este marco, la Asamblea Legislativa, ausente del país por 13 días, ha sabido responderle y nosotros como grupo parlamentario activo y dinámico podemos sentirnos responsables y corresponsables de la inmensa mayoría de decretos que han sido aprobados a lo largo de este año. Nosotros prometimos al pueblo en nuestra campaña trabajar a su favor y podemos decirle ahora de frente y contentos de que estamos cumpliendo y que vamos a seguir cumpliendo. En primer lugar, quisiéramos destacar la presencia de nuestro grupo parlamentario en este primer año y medio en la presidencia de la Asamblea y, por supuesto, en la Junta Directiva con los compañeros y compañeras Lorena, Jacqueline, Guillermo y Santiago. Y en este primer año estamos llegando a los 300 decretos aprobados. Entre ellos destacamos 22 leyes nuevas, completamente nuevas. La autorización de negociaciones de préstamo en una cantidad de nueve. Las reformas al presupuesto, tanto del año pasado, 2015, como el que tenemos en ejecución, 2016, de unas 40 ocasiones, igual a la ley de salarios. Hemos reformado unos 70 cuerpos de ley para adecuarlos a las circunstancias. Se destacan en la labor legislativa los aportes a la seguridad, al desarrollo económico, al desarrollo social y la democracia. Y en ese sentido, de ese cúmulo de trabajo legislativo, queremos destacar que hemos, en materia de seguridad, la asamblea y nuestros votos han estado en favor de darle soporte jurídico al plan El Salvador Seguro, liderado por nuestro presidente de la República, Salvador Sánchez Serén y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, contra la delincuencia, el crimen organizado, las diferentes formas de violencia y las acciones que corresponden a la parte preventiva. En este sentido, hemos aprobado reformas y disposiciones especiales que, con mucha determinación, respaldamos el conjunto de medidas extraordinarias solicitadas por el órgano ejecutivo, entre estas, las medidas transitorias de emergencia para descongestionar el sistema penitenciario, otorgando beneficios como la libertad condicional y anticipada, disposiciones extraordinarias en centros penales, granjas penitenciarias, centros intermedios, temporales de reclusión, garantizando con ello un efectivo control de la aprobación de la población reclusa y de las visitas. Un efectivo bloqueo de las señales telefónicas y la desarticulación de las estructuras de mando coordinadas desde los centros penales. Sin la labor legislativa que le dé base a esta labor de seguridad, estas medidas no serían posibles. Aprobamos las reformas al Código Penal y Procesal Penal, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, Ley Penal Juvenil, Ley de Extinción de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, las cuales incrementan las penas, crean nuevos delitos y procedimientos más ágiles y de oficio en la investigación y el combate a las organizaciones terroristas. Además, permiten realizar audiencias desde el interior de los centros penales y sancionan el uso de uniformes de entidades de seguridad pública para la Comisión de Delitos. Hemos dado el apoyo a reformas de leyes de la carrera policial, disciplinaria, policial, para el fortalecimiento institucional, leyes para dotar de más recursos a la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada, Fiscalía General de la República, y para apoyar a las familias de quienes han fallecido en el cumplimiento del deber en las tareas de seguridad. Asimismo, aprobamos la Ley Especial Contra Delitos Informáticos, el Decreto para la Creación de Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación de las Mujeres, y reformas al Código Penal y Procesal Penal para que no prescriban los delitos de abuso sexual contra menores de edad. En el financiamiento a la seguridad, hemos aprobado la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes que aportan el 5% de sus ganancias mayores a 500 mil dólares anuales, y la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, que permite el aporte del 5% de los servicios de telecomunicaciones, fondos que han permitido atender las necesidades más urgentes del personal policial, de centros penales, Fuerza Armada, Fiscalía y programas de prevención. Sin embargo, debemos lamentar el hecho de no contar con los votos del Partido Arena hasta hoy para la aprobación de 152 millones para la emisión de bonos a fin de financiar la continuidad de estos programas. En el desarrollo productivo de infraestructura y financiamiento del Estado, la Asamblea y nuestro grupo parlamentario ha contribuido a que el país avance en la recuperación de la economía, el empleo, el desarrollo de infraestructuras, dejando cada vez más lejos el nefasto pasado de los gobiernos de derecha que hundieron la economía nacional. Para ello, dimos nuestros votos a favor de las reformas de la Ley de Telecomunicaciones, con la cual se garantiza seguridad jurídica a los concesionarios de frecuencias de industria, de radio y televisión, fortalece a la CIGET como ente regulador y administrador del espectro radioeléctrico, se introducen nuevas formas de adjudicación de frecuencias y se reconoce legalmente a las radios comunitarias, un paso importante para la democratización de las comunicaciones. Aprobamos la Ley Especial de Defensa Comercial, que protege contra prácticas desleales del comercio, la Ley del Sistema Financiero para incorporar como sujetos de crédito a las cooperativas y artesanos, la Ley de Firma Electrónica, que facilita los trámites en el comercio exterior, reformas a la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Energía Eléctrica, mediante aprobación oportuna del Presupuesto General de la Nación, préstamos y otras medidas financieras, garantizamos la inversión en infraestructura en la franja costero-marina, construcción del Bypass de San Miguel, la ampliación de la carretera al puerto La Libertad y los puentes fronterizos de la Achadura y Anguiatú. Además, dotamos de recursos financieros para el equipamiento del Hospital Nacional de la Mujer, la sede de Ciudad Mujer, Usulután, Santa Ana y San Martín. Garantizamos también los programas sociales, el subsidio al gas, al transporte público, la atención a víctimas de accidentes de tránsito con las reformas a la Ley del FONAT y ante problemas de sequía aprobamos disposiciones especiales para la importación de frijoles, arroz y maíz y garantizar así el abastecimiento de nuestra población. En materia de protección de derechos, en este primer año la Asamblea Legislativa y nuestro grupo parlamentario hemos aprobado leyes que amplían el reconocimiento de derechos de las personas, las familias y la naturaleza. Entre ellas se destaca la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Invitamos especialmente a la divulgación de esta ley que es para toda la población usuaria del sistema público y privado de salud. La Ley Especial de Adopciones de Garantías que garantice el derecho e interés superior de las niñas y niños y adolescentes a vivir y desarrollarse en el seno de una familia. También reformas a la Ley de Urbanismo y Construcción para que las nuevas edificaciones cumplan requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad, leyes para facilitar el acceso y legalización de terrenos a miles de familias que los habitan en las líneas férreas y calles en desuso. Aprobamos la ley para otorgar el Premio Nacional de Juventud, la Ley de Creación del Grupo Parlamentario de Jóvenes, la Ley de Reparación del Daño Moral, el Endurecimiento de Penas contra la Paternidad Irresponsable y la Ley de Protección de Animales de Compañía. Para proteger de abusos en créditos, aprobamos reformas a la Ley del Historial Crediticio de Personas, así como reformas a la Ley contra la Usura, que otorgan mayores facultades al Banco Central de Reserva, Superintendencia del Sistema Financiero y a la Defensoría del Consumidor para evitar abusos en el mercado. Igualmente, para prohibir a empleadores usar el historial crediticio como criterio de contratación o despido. Aprobamos leyes para ampliar a cuatro meses la licencia por maternidad, tres días de licencia por paternidad a adopción o adopción al personal de la PNC, para que las tiendas escolares comercialicen alimentos saludables, para incorporar al régimen de la Ley de Salarios a los docentes contratados por los consejos institucionales educativos y otorgar una compensación económica por retiro voluntario a empleados y docentes del Ministerio de Educación. Y como un acto de justicia, aprobamos la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para veteranos de las Fuerzas Armadas y excombatientes del FMLN. También aprobamos reformas tributarias para facilitar la devolución de la renta, exonerar del impuesto sobre la renta, los aguinaldos hasta un monto de 503 dólares. De igual forma, aprobamos el decreto transitorio para que nuestros compatriotas procedentes del exterior puedan introducir bienes libres de impuestos hasta 1.500 en la temporada de fin de año. Y, por último, en el apartado de democracia podemos destacar los siguientes logros. La Asamblea Legislativa y nuestro grupo, en cumplimiento de las facultades constitucionales, desarrolló este año procesos electivos de funcionarios al presidente de la Corte Suprema de Justicia, cinco magistrados del órgano correspondiente al periodo 2015-2024 y sus respectivos suplentes, al presidente del Tribunal de Servicios Civil y su suplente, al fiscal general de la República y a la procuradora general de la República. Sin embargo, es importante hacer notar que la Asamblea mantiene la deuda por la no elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Hemos aprobado la ley de partidos políticos de importantes reformas relativas al financiamiento, la democracia interna, la participación de las mujeres en un porcentaje no menor de 30%, también en las direcciones de los partidos. Aprobamos la ley de probidad para fortalecer el combate a la corrupción y el enriquecimiento ilícito, al ampliar su ámbito de aplicación a todos los funcionarios, asociaciones de economía mixta y privada, que manejen fondos estatales, además de procedimientos para recuperar lo defraudado. Sin embargo, debemos lamentar que la Sala de lo Constitucional suspendió la aplicación de esta ley, decisión que solo favorece, en nuestra opinión, a los corruptos y convierte en tapadera de la corrupción a quienes manejan este tema de manera arbitraria. Se ratificaron importantes convenios internacionales, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo objeto es prevenir y sancionar delitos de lesa humanidad, y el Acuerdo para la Constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción. Además, se autorizaron canjes de notas, convenios y acuerdos que facilitan las relaciones y el comercio internacional. Asimismo, se han definido límites entre municipios, se han otorgado reconocimientos a personas y lugares, títulos a poblaciones y fechas conmemorativas, entre ellas la declaratoria del 10 de mayo, como Día de la Madre, con azueto remunerado en el sector público y privado. Quisiéramos destacar que, más allá de las diferencias e incluso posicionamientos contrapuestos entre algunos grupos parlamentarios, la Asamblea cumple una función de servicio al país como órgano de gobierno, y cada uno de sus eventos tiene un significado importante para un grupo social o para toda la colectividad salvadoreña. Como grupo parlamentario vamos a seguir trabajando por superar los déficits y responder en aquellos temas tan importantes y no tocados como la reforma constitucional sobre el derecho al agua y a la alimentación, la ley de agua y otras muy importantes. Y finalmente, quisiéramos decir que en este año hemos iniciado como grupo parlamentario una tradición que esperamos mantener a lo largo del tiempo, y es jornadas de trabajo voluntarios en distintos municipios, un día cada quincena, y hemos podido cumplir hasta la fecha 17 distintas jornadas, que se ven interrumpidas cuando hay actividad legislativa de plenaria, como será este próximo viernes. Así que, quisiéramos con esto afirmar que nuestro grupo parlamentario mantiene lealtad a sus compromisos, su compromiso de apoyar la gestión del órgano ejecutivo y facilitar el desarrollo de las instituciones de nuestro país, afirmando los derechos de nuestros compatriotas. Muchas gracias.